¡Listo! 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 ! ¡Listo! Algo es el templo y el soldado y el soldado. A su bello yo le haré A la roma de la soltería A su bello yo le haré Y en la hija mía Se fue a la España y lo ha cumplido Se fue a la España y lo ha cumplido Nací fue donde yo he nacido Y yo me voy a ir a Alemania Y te haré mi día para divertirme Para divertirme, para divertirme Y yo me voy a ir a tu padre Y yo me voy a ir a tu padre Y te haré mi día para morirme Y yo me voy a ir a tu padre Y yo me voy a ir a tu padre Y yo me voy a ir a tu padre Y yo me voy a ir a tu padre ¡Vamos! ¡Vamos!